La Liga Española de México, la liga por donde han desfilado políticos, empresarios y futbolistas. Por encima de cualquier miedo, se impone el fuego de nuestra pasión. Por nuestras velas corre sangre caliente. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Mientras Genaro García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública de 2006 a 2012, el director de deporte de la dependencia y su descubridor futbolístico Ángel La Coca González inscribieron un equipo a la Liga Española de Fútbol de México. Una liga amateur donde Genaro jugó en la década de los 80 y por la cual han desfilado personalidades de diversos sectores de la sociedad como políticos, empresarios, sindicalistas, dirigentes, así como jugadores profesionales, entrenadores y árbitros. Este torneo se fundó en 1953 con el objetivo de que la comunidad española, que comenzó a llegar a México en 1939, exiliada por la guerra civil, tuviera la oportunidad de jugar fútbol luego de la desaparición de sus equipos representativos, Real Club España y el Asturias de la Primera División Mexicana en 1950. La Comunidad Española se quedó sin representativos bolísticos con la desaparición de los equipos profesionales de Primera División como el España, el Asturias, que desaparecieron a finales de los 50's, perdón, de los 40's, entonces la comunidad española se quedó sin sudor y hubo la inquietud de la gente en ese momento, bueno, de hacer una liga para la comunidad española. Originalmente solo jugaban españoles o descendientes de españoles, sin embargo, la competencia comenzó a ser más flexible a finales de la década de los 50's y en los 60's, lo que permitió que empresas, instituciones de gobierno, escuelas y hasta clubes de fútbol profesional como Santos, Pachuca y Mazatlán FC tuvieran una escuadra representativa en este torneo. La inmigración fue a menos, esa gente se fue haciendo más grande, con más años, dejan de tener el equipo, el equipo lo toman otras personas y en esos cambios va evolucionando y con la misma apertura de jugadores que podían ya participar de cualquier origen, cualquier nacionalidad, bueno, pues se fueron integrando equipos, algunos representativos también de centros como el Club Deportivo Israelito, por ejemplo, es uno de los casos, ellos están con nosotros desde el año 72, otros equipos representativos de clubes profesionales, por ejemplo, de algún tipo, en aquel tiempo no había fuerzas básicas, entonces pues tenían un equipo de subreservo, que lo tenían, algunos de instituciones de gobierno, por ejemplo, en distintos momentos, a mí participó representativo del ejército, Fuerza Aérea, pues todo el mundo que se ha sido múltiple, vamos a decirlo así, en origen de procedencia de los equipos, a lo largo de los años, de empresas también. La Liga Española ha permitido la llegada de futbolistas que van iniciando su carrera y otros que ya están en el retiro. Por sus canchas desfilaron jugadores como Cuauhtémoc Blanco, Ricardo Peláez, Luis Fernando Tenan, Ignacio Ambriz, Miguel España, Félix Fernández, Alberto Medina, Aarón Galindo, Héctor Herrera, entre muchos otros. Además, ha sido un circuito por donde han pasado personajes como Vicente Fox Quesada, presidente de México de 2000 a 2006, Decio de María y John de Luisa, presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, Héctor González Iñárritu, director de selecciones nacionales, Michel Bauer, presidente de la América y Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera presidente de Cruz Azul durante 28 años. Bueno, la Liga manejó siempre un buen nivel futbolístico en general. Equipos de nivel deportivo no sabían de todo. Había los buenos en ese momento, los regulares y los okers. Siempre ha habido eso. Pero los equipos fuertes, de buen nivel, sí tenían un nivel. Y tienen un nivel muy fuerte. Tienen un nivel profesional. Tienen un nivel igual. Respetando lo que es el profesional, el jugador profesional, porque, bueno, trabaja diario para eso. Nosotros somos amateurs. Pero hay un nivel igual comparativo a una segunda división. La pandemia, como en todos los sectores, trajo afectaciones a la Liga Española de Fútbol de México, que se quedó casi un año sin competencia y con pocos ingresos para continuar operando desde su oficina ubicada en Avenida Chapultepec. En este momento estamos jugando con 56 equipos. Normalmente venimos manejando unos 70 equipos. Tenemos equipos que todavía no han retornado. El promedio de jugadores, los equipos pueden registrar 25 jugadores, pueden dar altos, pueden dar bajas. Normalmente nosotros, con 56 equipos, estamos manejando sobre 1.700 o 1.800 jugadores. Diario tenemos trabajo de todo lo que pasa en la semana, ¿no? A consecuencia de los partidos de fútbol. Nosotros manejamos estadísticas de goleo. Mejor el jugador de cada partido, lo publicamos. Tenemos una revista semanal en la cual publicamos fotos de equipos, resultados, clasificaciones, programaciones, mejores jugadores de la semana de cada partido, goleadores, en fin, distintas notas de reglamento, recordatorios. Y esa misma información la publicamos en la página. Entonces, bueno, pues desde el lunes empezamos a trabajar en las cédulas arbitrales, las sanciones, amonestados, llevamos el control de amonestados, de sancionados, obvio, de goleo, escanear todo eso para poderlo publicar en la página, esas estatísticas, y bueno, y archivar.